¡Suscríbete al canal! 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 Nada, no ha habido suerte. ¡Qué pena! Es que necesitaría como unas 5 llaves. A ver qué sale por aquí. Tenemos una roca con cruz. Podría salir de aquí un algo. Vale, un corazón azul y una bomba. Vamos a dejar de momento el corazón azul por si sale... Pues realmente... Vale, vamos a pillarlo ya. Haunt. Tampoco deberíamos tener mucho problema con este boss. A lo mejor nos da un par de veces. Pero no nos va a matar, ni mucho menos quitar el tema del demonio. Bueno, como no hacemos tanto daño... A lo mejor sí que nos da más de dos. No lo sé. Tendrá que no me den ahora. Aquí vamos a ir los dos disparos. Aquí vamos a ir también. Sí, se nota que no hacemos demasiado daño. Vamos a ver, Haunt. No me gusta mucho la calavera del Haunt. Me gusta más cuando... Cuando tiene una especie de... De capa puesta. Bien. Uy. Menos mal que somos veloces, eh. Mola muchísimo que Ana Maggi empiece con... Con una píldora de speed up. Dadle siempre porque es speed up siempre. Bien. Y lo tenemos. ¿Qué sale? ¡Oh, yes! Nice. Y... Pillamos esto. Vale. Paso de las hogueras. Tenemos un poquito de prisa. Vamos a ver qué podemos hacer. Tenemos... Tres llaves. La tienda. La sala de oro. Y aquí no había la biblia. Que es lo que yo quería. Pero tenemos el salto. Y no sé si podremos hacer... Vale. Bookworm. Es importante no pillar... No pillar... No darle a la... Espérate. Antes de nada. Antes de nada. Vamos a ir a... Abrir ya esto. Entramos aquí por si están en more options. Primero. Vamos a hacer more options. Nope. Pues no queremos nada. El activo es que me voy a llevar... A una otra cosa. Entonces... Vale. Bien. Ponemos una bomba. Me pongo ahí como si fuese a salir el ítem disparado. Vamos. Que tenemos prisa. Bueno. Aumento de daño. No está mal. Y ahora no tengo problema. Ya puedo meterme así. Vale. Le damos a esto. Que es lo que me voy a llevar. No me voy a llevar. Anda. No me lo puedo llevar. Espérate. Si me lo puedo llevar. ¿Funciona esto? ¡Woohoo! Nice. Vale. Y Aerofant. Para mayor... Diversión. Y así que nos vamos. Bastante chetados. Full vida casi. A un corazón que nos vamos a quedar. No puedo quedarme ahí. Es que tengo prisa. Vale. Diez minutos. El double shot este. Medio double shot. Que nos da la transformación de Bookworm. Como veis nos pone un... Un monóculo. Debería de ser bastante fuerte. Vale. Entramos aquí. Guppy. No. Qué pena. Vale. Nos quitamos el corazón negro. Tenía bien convertirse en Guppy. Nos van a seguir más cofres. Ojo, eh. Antes lo digo y antes ocurre. Burp. Speed up. Vale. Corazón... No sé. Corazón no. Ahí tenemos un... Un cofre dorado. No sé por qué he dicho corazón. No hacemos demasiado daño aún, eh. Vale, que es un mini boss, pero aún así. Vale. Yo creo que si me queda aquí, más o menos vamos a estar bien. Bueno. Si me dejan moverme tan libre, pues entonces me muevo. No me parece una sala demasiado difícil. Incluso si llevas poquísimo daño, tienes tanta superficie para moverte que no... No me parece una sala demasiado complicada. Aunque sí te la pueden liar. Vale. Seguida pequeña. Esta me parece más difícil. Bien esquivado. Au. Vamos. Una lavecita. Bien. Pues vamos a entrar de lleno a por More Options. Si toca. En la tienda. Tengo ganas de comprar algún ítem. Lo voy a dar. Es que... Bueno. Tenía un corazón azul. O sea, tenía uno negro. Vamos, fuera. Para matarlo rápido. Bien. A ver qué tenemos. A ver si tengo un corazón negro. Eh... Vale, pero ahora sí podemos re-rolear. Nada. No, pero ahora voy a re-rolear, eh. A ver. Pandora's Box. Nope. Uno más uno. Eso está bastante fuerte. Lo vamos a pillar. No de momento. Vale, una monedita. No está mal, pero no me apetece llevarlo, la verdad. Y ahí estaría nuestro pasaje al uno más uno. Muy bien. Por si sale Magic Mushroom. Eso está bastante fuerte. Así vemos el mapa de vez en cuando un poquito. Pillamos esto. Y... Habría que conseguir cinco moneditas más para comprar esas dobles llaves. Aunque a lo mejor aquí sale... No. Se ha ido con corazones. Una sala de sacrificio. Estaría bastante bien, con tanta vida roja. ¿Mai empieza con tres corazones rojos o con cuatro? Creo que son cuatro. Fuera. Tenemos dos bombas solo, eh. Entonces tenemos ahí dos corazones... Rojos. Si hubiese una sala de sacrificio, lo mismo me la juego, eh. El tema es que ya vamos fatal de tiempo. El gran problema es que no tenemos mucho daño. Bueno... Si convertirse en Guppy, lo veo un poco... Lejano aún. Y claro, queremos ir a por... A por... Delirium. Y queremos ir por el método de ir por Hash. A ver, para aquí tampoco va a estar el boss. Bueno, sí, podría estar para abajo. Venga. Fuera. Fuera. Bien. Hombre, mola mucho ir con Magdalene y que no sea... Lento. Bueno, pues sí. Parece que por aquí sí lo vamos a tener. Esta sala se le puede complicar bastante. Un poquito de T-Rate también vendría bien. Hay bastantes cosas que nos vendrían bien. Cuidado. Y... Fuera. Vale. Bueno. No está mal. Podremos comprar las dos llaves. Vale, tenemos el boss. Muy bien. Vale. Ojo, porque... Depende de que nos salga en el rato del demonio, si sale... Que tenemos pocas posibilidades de que nos salga. Solo el 36% es poquito. Depende de eso. Vamos a ir a explorar más o no. Ya veremos. Muertos. No nos ha seguido. Lucky Penny. Pues vamos a explorar más. A ver, que tenemos 14 minutos. Catacombs 2. O sea, 1. Vale, me imagino que aquí estará... Vale. Eso está bien. Me han dado. Se me da otra vez. Efecto de... Del corazón negro. Pero no me han dado. ¿Y qué tenemos? Nice. Un Ragman. Vamos a seguir pillándole a todo. Es que lo tenemos un poquito de prisa. Pero el Ragman este... Va a costar un poquito matarlo, eh. Desde luego, si hubiese una sala de sacrificio... Estaría bastante bien. Si me das de nuevo, te voy a hacer el efecto del corazón. Así que, como tú veas. Vale. Esta sala de sacrificio estaría muy bien. Corre, Bridge. Corre como un loco. Y me pregunto qué habrá en el cofre dorado. Que dejamos. Vamos. Un montón de moneditas. Muchas más de las que hubiésemos pillado en el primer momento. Vale. No hay. Así que, bastante mal. Tenemos Dagaz. Que eso va a ayudar. En algún momento. Bueno, he tenido bastante suerte de que no se han movido las arenitas. Pues... No puedo hacer mucho más. Number two no me lo voy a llevar. Me voy a llevar las llaves. Anda, espérate. Que podríamos rebelear. PHD. Go big or go home. Steam sale. Nice. Vale. Multiplicamos llaves. Nos pillamos un corazón extra. El Broken Watch es divertido. No lo vamos a elevar. Puede ser muy divertido. Espero que no sea algo que me mate. Vamos a hacer así. No sé cuánta vía tendré. Me imagino que tendremos casi todo maximizado. No hemos encontrado la sala secreta. Así que voy a probar un momento si es ahí. Nope. No la había mirado mucho. O sea que tampoco me preocupa. Vale, vamos. Faltad de tiempo. Vamos. Caves 2. Vale. Tres corazones rojos tenemos. Aquí lo que nos falta es daño. Podemos entrar a esas dos bombas, la verdad. Y lo vamos a hacer. Va a haber un momento en el que creo que me voy a empezar a golpear solo para activar corazones negros. Uh. Nice. ¿Y esto qué es? I can see forever. Bueno. ¿Y esto? Speed up. Speed up. I'm Drowsy. Um. Dios. Soy súper rápido. Bueno. Ese da mashup como kunde. Bueno. No está mal. No está mal. No está mal. Uy. Lo he matado justo antes del último frame de transformación. La era es ser tan rápido. Que va a ser molesto, eh. Ojo. Ser demasiado rápido es un poco molesto. Pero. Soy súper sensible a los movimientos. Uh. Vale. Una magic mushroom ya estaría genial. Ojo con esta sala. Pueden liar bastante. Doble llave y... Dos. ¿Dos error de aquí? Creo que sí. Vale. Creo que ha seguido bastante bien. The stars. La voy a dar ya. Nice. Perfecto. Me ahorro ahí en entrar de mala manera. No hay problema. Perfecto. Y me llevo la carga. Un montón de moneditas. Vale. Ya he visto dónde está la tienda. Ya he visto dónde está todo. Me desentiendo de explorar la parte de arriba a la derecha. Vamos por aquí. Porque está la tienda y está el boss. Ok. Eh. Modo... Modo velocidad. Tenemos que hacer cuatro suelos en diez minutos. No es que tengamos muchísimo daño. Pero nos acaban de hacer el... Un poquito de la partida. En este suelo. Sackhead. Eso es muy bueno. Y lo siento. Pero me tengo que llevar esto. Eh... Multiplicamos ahí el daño. Tenemos once. Vale. Esto pinta bastante bien. Nos llevamos las bombas. Nos llevamos las llaves. Vamos, 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 vamos. Los saquitos van a empezar a ayudar mucho. Bombas. Para seguirnos de salas. Tenemos ahí la sala super secreta. Vale. Tenemos que entrar un poquito en modo espirran, eh. Quería darle justo. Bien. Tenemos muchas bombas. Hacemos así y así. Vale. Bomba. Vale. Vamos a ver que... Que tenemos. Big Horn. Vale. Esto hay que intentar darle con... Con sus propias bolas. Creo que se las puede comer. No sé cómo se hace. Hay que dejar que rebote. Y entonces se le baja la armadura. Mola bastante eso. Me ha dado. No, pensé que iba... He dejado de disparar porque pensé que iba a hacer el... El tema. Ay, qué pena. Vale. Bueno, nos lo vamos cargando. Ay. No sé muy bien cómo se hará. Es que no... No sé. No sé si es rebotándola. Esperando justo a que entre en la boca. Sé que se la tiene que comer y le baja la armadura. Nope. Nada. No lo he conseguido. No sé si dándole un pequeño toque. Onda. ¿En serio? No nos sale... Vale, pues... Nos vamos. Qué pena. Bueno. Eh... General, bien. Necropolis. Oh, nice. Perfecto. Si no sabéis por qué... Esa euforia... Ahora lo entenderéis. Vale. Hacia abajo. En la sala... Vale. Hacia abajo es a la... Miniboss. Y tienda y después todo para arriba. Ah, vamos a probar ahí que tenemos 23 bombas, ¿no? Perfecto. La cap. Magician. ¿Bloody crown? Bloody crown. Eh... Tiendas en... Uy. Hmm. Es que voy muy bien con Curved Horn, pero... Sería el momento perfecto para que me saltasen el ítem de doble trinket. Wow. Wow. No me puedes hacer eso. Por favor, ítem doble trinket. Maquinita de re-rolls. No hay problema. Bueno, me pide siempre el problema porque... Jorines. Vale. Maquinita de re-rolls. Esto lo pillamos. Fuera. Venga. Por favor. Por favor. Oh... BFF. Mmm... Paso. Oh, Dios. Por favor. Vamos. De surman bloquiero. No me lo van a dar. Dios. El cerdito Ucha no está mal. Vamos. Vamos. Dios. ¿Cómo está aguantando? Vamos, por favor. Oh... Bueno. Ahora no tengo ni idea de qué hacer. Necesitamos... Que necesitamos la... El daño. Qué pena. Que podemos volver a generarlo, ¿eh? Pero... Buf. Lo ideal sería que nos hubiese salido el smelter. Eso hubiese sido lo ideal del todo. El smelter hubiese sido... Ahí... GG. Nah, tengo poca vida. Bueno, no tengo... Andá. Doble monstruo. Ojo que quedan... Poco tiempo, ¿eh? Pocos minutos. Y estamos en devs 1, ¿no? Uf. No sé cómo lo voy a hacer. ¿Tenemos algo de sacrificio? No. No parece. Realmente... Sí. Sí lo tengo marcado. No sé por qué. Si no le he dado una carta de... Verro, el mapa. No sé por qué me marcan ahí una sala de batalla. Si no me he salido de una sala. Eso es un poco raro. Si es un map, no me debería de marcarlo. Y blue map, tampoco. Y no tengo... No sé. No tengo... La brújula. Nope. Y aquí. The stars. Salas secretas... Extras. No quiero. Es una pena enorme. No podré llevarse el... El ítem que os digo. Del trinket. Vamos a la sala rápida. Desde luego un hash rápido no me lo paso, ¿no? Y hay una probabilidad. Tendría que ir más rápido. Vamos. Hay una probabilidad de que aquí no nos lo den. Creo que hay una cosa nueva que da. Dos trinkets. O son dos cartas. Deben de ser dos cartas. El belly button es... No lo sé. Vale. Chaita del demonio también. Este tenía chetado Guppy. A ver, a ver qué pasa. Bueno. No es lo que busco, pero... Me sirve. Pues nada, hay que ir así, chicos. Una pena. No sé qué voy a hacer. Tengo que ir súper rápido y no me va a dar tiempo. Vale. Vale, veo el mapa. Y eso es útil. ¡Joder! Qué pena. Que quiero entrar aquí. Un challenge me sería lo que necesito, la verdad. Tengo que ir muy rápido. Necesitamos un challenge me. Perfecto. Nada, nada. Adiós, adiós, adiós. No tengo tiempo. Adiós. Vale. Cuidado con... Ya iba, ya iba. A darles... A físico a las moscas estas explosivas. Vale, dos bombas. Vale, esta sala sí que la tengo que hacer. A ver si hubiese algo guay en el... En la tienda. Vale, esto está bien. Esto está bien. ¿Qué hay de carta? The sun. Mapping. Está muy bien. ¿Y aquí qué tenemos? Nada. Cuatro minutos, dos suelos. Se puede hacer, pero es chunguísimo. Pero se puede hacer. Bien. Vamos a ver qué hay aquí. Tammish Head no me sirve. A no ser que salga Brimstone... No me la puedo jugar a perder el daño. Ya no es que no puedo ni abrir baúles. Eso, eso. O no llego a Hash. Y un Hash rápido no creo que me lo pase. Paso, paso. Vale. Tres minutos. Curso of the Blind. Vale, está arriba del todo. Hombre, si me lo hago súper rápido... Vamos, déjame pasar. No quiero darme, es que tenemos poca vida. Un poco arriesgado lo que he hecho ahí, pero lo he hecho bien. Hay que hacerlo. Challenge me. No. Bueno. ¿Es el normal? Vale, es el normal. Vale. Creo que de un tiro le mato. De un tiro le mato. En cuanto se ponga... En cuanto se ponga normal. Con el punto débil. Dos minutos. Sí, me lo cargo en cuanto lo haga. Si lo hacen en algún momento. Tenemos Antibesel. Moldibred y... Eovenial. Incubus. Nice. Bueno. Eso ha estado bien. Y... Bien. Podemos ver. Tenemos... Minuto 50. Yo creo que lo consigo. Vamos a hacer así que es más rápido, lo creo. Qué pena el... Saco de bombas. No merece coger ciertos ítems solo para... Para que después pase esto. No es mi nada. Ojo que si es en el lateral contrario, nos la liarían bastante, ¿eh? No podemos perder mucho tiempo. Bueno, vamos fuertes, ¿eh? Estoy muy contento de cómo ha salido todo. Siempre y cuando consigamos entrar a... A Haas. Es que es que nos tenemos como... Verás, como no sea por aquí. Vale, es aquí. Ahí yo creo que podemos hacerlo perfectamente, ¿eh? Vale. Bueno, ahora hacemos un poquito de daño... Con las lágrimas. No con la Sacrificial Lager. Bueno, ahora hacemos un montón de daño con la Sacrificial Lager. Vale. Bueno. No es que llegue con mucha vida a Haas. Y como nos toque un Haas rápido, nos vamos a reír todos juntos. More Options. No me serviría de nada. Vale. PH de sale de nuevo. Pillamos esto así. Y... The World. No hay ninguna de esas nuevas super secret, super rock, super, super. Y Piercing. Vale, aquí tenemos una de estas. Creo que prefiero el Tier Delay porque vamos con bastante Tier Rate. Entonces me van a dar casi fijo en Delivium en este y conseguiríamos Tier Rate. Uo, le estaba esperando a Cricket's Head. Pero nos han salido dos corazones azules y vamos full vida. Así que bien. Estoy mirando si sale algún Trinket mejor. Es bastante improbable que salga, pero quién sabe. De San. Podemos llevar doble de San. Y doble de World. Está gracioso eso. Vale, vamos a pillar un poco de LACAP. Quién sabe, podría ser útil. Nos deberían de dar LACAP. ¿Cuántas monedas son? O ya lo he hecho en algún momento esto. What? No sé por qué no me han dado LACAP. Y aquí vamos a pillar esto. Vale, a ver qué sucede. ¿Este cómo se ve? Se... ¿Es más exagerado con el... Bounce Box? Puede ser, ¿eh? No lo sé. Vale, venga, vamos. A ver qué pasa. Bueno, vamos a dejarnos ya. Es una pena que no podamos... Eh, poner algún tipo de muro o algo en medio. Y dispararle todo el rato con Ae of Belial. Eso ayudaría un poco. Vamos a ello, HASH. HASTito. Ah, no me toca rápido, por cierto. Lo cual está fantástico. Bueno, os hemos hecho una carreguita ahí. Ha sido una RAN curiosa, ¿eh? En el principio, me refiero. Que no está terminado y no sabemos si vamos a ganar. Vale. Muy bien, ahí. Ahí. El escudo. Bueno, a llevarme una RAN de cuchillitos de estos. Bueno, no son cuchillitos. Son como clavos. Bien. Bien esquivado. De momento no nos ha dado HASH. Eso es positivo también. Probablemente nos dé algún golpecito en el ataque este especial. Que hace. Disparan así lágrimas de Continuum. No hay que pillar el truco del todo. Vale, mola mucho ver los disparos de Ae of Belial. Está genial. Andad, me han dado, chicos. Gigi. Si fuimos de Lost. Bueno, mientras no me hagas ataques de esos, yo genial, ¿eh? Tan contento. Vale, ahí empieza. Vamos a ponernos aquí a ver qué pasa. ¡Uh! Qué suerte. Y aquí. Vamos a probar. Vale. Ahora empieza a meterse más y más bajo tierra. Y cuesta darle caña. Me gusta el escudo de este juego. El escudito blanco. Que va parpadeando. No sé, creo que está muy bien representado. Vale. Son pequeños detalles. Que están guays. Vale. La lágrimas será que están bastante chulas. ¡Joder! Está... Todo está rabioso. Y me está escupiendo aquí bichitos azules. Por doquier. ¿Qué? ¿Larimitas de Continuum? Oye, que yo tan contento, ¿eh? ¿Os imagináis esto con... Que cada vez que... Yo qué sé. Que me muevo. Se me aumenta la velocidad. Y con misiles que me van cayendo. Y veneno debajo de mis pies constantemente. Fijo que es muy divertido. Ya está. Nos han dado un golpe. Suficiente como para matarnos. Si hubiésemos llevado poca vida. Um... Del Tironi y ya está. Vamos, Delirium. Bueno, yo creo que va a ser una partida buena. De ganar, me refiero. Vale. Está todo un poquito lejos. Vamos a ir por aquí. Si me meto en Delirium pronto... No, no me preocupa demasiado. Yera. Breaking running coming. Esto... Ay, qué pena. Esto me cundiría. Pero no. Anda, que hay tres. Bueno, menos si hay una salda lenta. Un Delirium rápido sería bastante peligroso. Esto es... Suicide King. No lo quiero. Ansuz. No me importa. Si sale el gato de nueve vidas, pues aún. Ah, qué vuelo. Qué vuelo. Podría haber ido por detrás. Bien. Perfecto. Caza azul y... ¡Ja! ¿Delirium, en serio? Bueno, no podemos morir, ¿eh? No hay vidas ni nada Ojo, ojo, ojo Que el Delirium se lía en cualquier momento Veamos Por cierto, vi que os gustó... ¡Ay, ya me han dado! Vi que os gustó bastante... Sé que ya es un poco viejo, pero bueno Vi que os gustó bastante el... El Delirium a un corazón Que me lo pasé sin que me diese Fue divertido A ver, se nos pone el escudo Yo creo que lo voy a conseguir, ¿vale? Quiero ser positivo Pero sí que es cierto que Delirium es un bicho chungo Y ya nos ha dado un golpe Y cuanto más avanza, más complicado se vuelve Suerte hemos tenido que no ha sido algo rápido Uy, me da la sensación de que he reaccionado lento No sé A ver, se te transporte ¡The Sun! No te esperabas esa, ¿eh? Toma, tiende daño Ahí vi, Horn Ok, me la han despistado un poquito ahí Pero no pasa nada Cuidadito que hay dos Bichejos, malos Cuidado con las manos ¡Oh, me han dado! No, no quería que me vayas a nadar Vale, puede ser que lo hayan corregido un poco Me da la sensación de que es más fácil Ah, debe ser porque esta va lento Ah, debe ser porque va lento todo el rato Fijo Vale, fijo que es eso Ah, yo creo que lo ganamos Sí que es lento ¡Yera! No te esperabas esa, ¿eh? De delirium Toma, moneditas Uy, un adversary No me gusta nada Madre mía Ahí disparando un montonazo de lagrimitas Otro lado de adversary Vale, cuidado Estoy preocupado porque no veo bien las bolas que explotan No las diferencio Estoy todo el rato con... Con miedo Uy Vale, bien Anda, me han dado Qué pena Voy a poner el adversary Bueno, yo creo que esto lo tenemos No me ha puesto ni tenso Es un poco... Que no hemos ganado aún Pero no creo que pierda Y no me ha puesto... O sea, cero tensión Es como... Me ha puesto más tenso gas que este Lo cual es raro No sé si es que va lento o... No sé, ya está Ha estado bien, oye Me ha aero muchísimo haberlo pasado con Maggi Me lo tenía pendiente Toma, escudito ¡Oh! Eucarist ¡Qué bien! Eucarist mola muchísimo Anda, nos han puesto un... Tear Heath Exageradísimo por un momento Vale, pues nada Yo qué sé Yo qué sé Nos vamos a meter en el baúl Y listo Eucarist Has appeared in the basement Bueno, ese ítem creo que va a ser uno de mis favoritos de... De este... After Reef Plus Por cierto, os comento El booster pack Ya sabéis que sacan ítems O se cree que sacarán ítems Cada mes Estará en marzo Así que todo febrero No vamos a tener ítems nuevos En el juego Para que lo... Para que lo sepáis Así que nada Madalene completada Madalene completada Seguimos con nuestra win streak 17 partidas seguidas ganadas No está nada mal Y nada Espero que os haya gustado muchísimo Y hasta ahora Qué pena no haber conseguido Llevarnos el doble trinket Hubiese estado muy bien cáncer con... Con el... Curved Horn Y siento mucho no haber cogido la Bloody Crown Pero es que realmente necesitaba el daño Para poder ganar Música Música Música